Chichín, 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 chichín. ¿Cómo te refuerdas? ¿Me conocías a Vicide? Me acuerdo de él. ¿Me conocías mucho? Sí, hola. ¿Estás enana? ¿Te saludo? ¿Me saludé? ¿Qué? Mi papá te iba a estar sacando unas tetras. A ver si se ha gritado un besito. Y acá tenemos el más veterano del grupo. Y el abuelo, mascota. Pará que el chate se me escondió, Bruno. No lo agarro, ¿no? Ahí está, gente, ahí sí. Nadie se olvidó que tiene cuatro años. Fui de mi casa. Esa. ¿Por qué? ¿Se sentó? Un beso acababa noches, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celos. Floras de lino, que el lado destino, concava un camino de lino sempló. Un beso acababa noches, esperando en vano como yo le espero. No tiene nada. Y lo que ella ha dejado no entender. Ya te nutrí en mi edad, yo en la borrón. Yo la vi crecer, pero un día. Andenga la huella. Y hoy también. Y se la llevó. Flor de lino se fue. Y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Un jugo para ropa sobre la tamara. ¡Qué agua! Hay una tranquera, por lo total recuerdo, vuelve a la credencia. El remordimiento de no haberla amado siempre te va a pierna. Flores de ausencia. ¡Ella quiere agua! Un recuerdo. Así que siempre se la siempre luna de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si el hubiera llegado el rey, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día. Andenga la huella. Que se la llevó. Flor de lino se fue. Y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue. Y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Y hoy que el ángel se fue. Gracias.